Y en este último pleno se ha pedido la dimisión del presidente del gobierno regional, Fernando López Miras. La abstención de PSOE y Ciudadanos ha hecho que no saliera adelante la petición de EMC de declarar a Fernando López Miras persona non grata en Cartagena. Sus declaraciones afirmando que consideraba un disparate decir que la falta de un servicio de hemodinámica 24 horas en el hospital de Santa Lucía influía en la mayor mortalidad de infartados en el área 2 de salud han provocado que el pleno del ayuntamiento pida su dimisión. Una propuesta de Cartagena si se puede aprobada por todos los grupos menos el Partido Popular. No se puede hacer unas declaraciones tan tremendas diciendo que es un disparate, que no es necesario el servicio de hemodinámica a tiempo completo en Cartagena. Es un desprecio absoluto hacia la ciudadanía, hacia los vecinos y vecinas de Cartagena que ven como vecinos y ciudadanos de Cartagena y de la comarca y de todos los municipios que son del área 2 del servicio murciano de salud pueden tener peligro su vida, hay riesgo de su vida porque pueden llegar a morir. MC no ha conseguido sacar adelante la declaración de persona non grata para Fernando López Miras, solo ha votado a favor Cartagena si se puede, PSOE y Ciudadanos se han abstenido, el PP ha votado en contra. Si el señor López Miras lo tiene bien entenderlo lo que debería hacer es o irse a su casa o darnos el placer de pegarle nosotros la patada en el culo a través de las urnas el próximo 26 y si es posible pues que hiciera lo posible por no volver a pisar estas calles de Cartagena al no ser que pida perdón, pero de veras, un perdón de veras a los cartajeros, no se puede decir lo que ha dicho y quedarse a presidir esta comunidad autónoma. Sí ha salido adelante la petición de Ciudadanos de reprobar al presidente regional, también con el voto en contra del PP. Que se tiene que dar cuenta que lo que dijo fue una barbaridad y lo que afirmaba, que la gente tiene derecho a ser asistida cuando se ve en riesgo de irse al otro barrio y que no puede elegir ahora, eso te viene cuando te toca. Desde el Partido Popular recuerdan que la candidata del PP a la Alcaldía ha asegurado que la apertura del servicio de hemodinámica las 24 horas del día está en el programa del partido para las próximas elecciones. Yo creo que no hay que hacer mayor polémica de algo que es lógico y lo ha dicho nuestra candidata Noelia Arroyo, que es algo fundamental para nosotros que el servicio de hemodinámica se corresponda con una ciudad y con un área de salud como el que tenemos y por tanto es lo que vamos a defender, que nadie intente coger la bandera de la sanidad cuando en estos cuatro años, aparte de algunas peleillas que pasarán en la historia, pues no ha sido una legislatura que se haya caracterizado por los logros ni de Castejón ni de López en materia de sanidad. Y la alcaldesa insiste en que se han oído las reiteradas peticiones de su gobierno. Nosotros no vamos a decir ahora que la solución es llevarlo en un programa electoral a dos semanas de unas elecciones porque no es creíble, nosotros vamos a los hechos y yo si por ser insistente, por ser machacona y por ser una alcaldesa que pide lo que necesita su ciudad y más en este área de salud, donde es una cuestión importantísima con la salud de los ciudadanos no se juega, si por ser tan machacona y tan peleona ha servido para que el presidente de la Comunidad Autónoma rectifique y diga que se va a poner en marcha, pues yo estoy tan contenta. La unidad de hemodinámica del Hospital de Santa Lucía presta servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.